Después de la caída, ¿quién es el que queda? Sin intención de humillar yo Después de resparar, ¿quién es el que se esmera? Bailando tu caminar yo Después de tropezar, ¿quién es el que no huye? Quedándose en las fiestas que solo destruyen Aquello que en un tiempo te traía paz Después de la caída, ¿quién es el que viene? En momentos de sollozar yo Después de recaer, dime quién se mantiene Póngame Hola, mi nombre es Joaquín Otra vez estoy aquí para Ahora, esta vez para demostrarles este Un video Para cómo poder escuchar música Desde el Safari No es nada como el YouTube Ni nada de eso Es una página donde Están las canciones Y las puedes escuchar Solamente cuando estás conectado al Internet Hago esto porque Me dejaron muchos comentarios Que querían saber cómo poder escuchar música Desde el Safari Y bueno, pues les voy a enseñar Lo primero que vamos a hacer es No necesitan que esté Jailbreak el iPod Touch Ni nada de eso Solo necesitan el iPod Touch Internet Y eso es todo Bueno, vamos a ir al Safari Y acá Vamos a buscar este Vamos a ir a la página Que se llama Si Espérame Si Zipod Se los voy a mostrar Se los voy a mostrar Esa es Vean Zipod Punto com Sipod Punto com Ok Vamos a ir a esa página Vean Aquí la tengo ya En Historial Bueno Cuando ya entramos a esa página Es así Y nos dice Search Discover Artistas populares Canciones populares Y Coachella No sé que es eso Pero no importa Bueno Para darle una demostración Vamos a ir a Popular Artist Después de eso Vamos a Vamos a buscar por una Por una Por un artista Vamos a poner la E Ups Sorry Vamos a poner la E Y vamos a poner De Hijos Ahí Con la E Les salen todos los artistas Que empiezan con la nombre E Y De los Hijos Vamos a poner Hotel California Ven Les voy a Ah No sé si escuchan Dejen acercar los audífonos Para que escuchen mejor Espérenme Dejen adelantar la canción Se puede adelantar Ok Vean Está funcionando Es rápido Vean Ahí se llena Pueden escuchar la canción Sin problemas Vamos a regresar Para enseñarle otra cosa No necesita No necesita ninguna cuenta Ni nada de eso Ahora vean Si regresamos A esa página A la donde están las letras Para buscar los artistas Acá arriba Va a decir Search Y Discover Le damos un clic Damos un clic En Search Vamos a buscar Por la canción Que ustedes quieran Dejen poner una canción Vamos a ir a Go Vean Ahí está la canción Que acabo de buscar Damos un clic Ponemos play Bien Vean Y este Eso es todo lo que necesitan De hacer Espero que les ayuden Si tienen alguna duda Alguna pregunta No duden en Dejar sus comentarios Por favor Rate Este video Deben 5 estrellas Si les gusta Y este Bueno pues Suerte Y ojalá y les ayude Gracias Siento cuando me persiguen Que solo me afligen Cada día más Y no entiendo Que es lo que reciben Por más que castiguen No comprenderás Y lamento Tanta decadencia En esa paciencia Que hay que demostrar No te miento Hablo con vivencia Por las experiencias Que he sufrido ya Y presiento Que es lo que me espera Es una trinchera Para batallar Contra vientos